¡Hola! Espero que este vídeo vea la luz, la verdad, porque es como la segunda vez que intento grabarlo y al final no puedo porque me pongo enferma. Pero la cuestión es que quería hacer un vídeo en el que vosotros y vosotras pudieseis participar y aún no tengo idea de lo que voy a hacer, pero esta es la introducción, hola, ¿qué tal? Evidentemente no va a durar una semana porque yo, entre el trabajo y la universidad y todo, no me da tiempo a leer X cantidad de libros en una semana o ver X películas o ver lo que sea, así que bueno, haremos lo que dure. Y nada, espero que os guste bastante, espero que participéis, espero que todo salga bien esta vez. Pues en el siguiente clip veréis cuál es la primera encuesta que pongo, cuáles son los resultados y veréis lo que hacemos, así que espero que os guste muchísimo el vídeo. Acabo de terminar la que estaba haciendo en mi lectura actual que es Unravel Me, ya os hablaré de este libro porque madre mía me ha flipado un montón, pero bueno, no estamos aquí para eso. La cuestión es que estoy a punto de hacer la story en la que decidiréis cuál es mi próxima lectura. Y bueno, son las 11 de la noche, así que bueno, voy a hacerla ahora súper rápido, aprovechando que no hay nadie en la habitación para poder hacer la foto bien. Y la dejaré hasta mañana a las 11, así que pues mañana, no, pasado, empezaré el libro que hayáis elegido. 24 horas después, vamos a mirar cómo ha quedado la encuesta. Son ya casi las 11, o sea, está a punto de borrarse la story y he estado cotillando un poco hoy a ver cómo iba. Y todo el rato que he mirado, he mirado como unas 4 veces, todo el rato estaban empatadísimas, pero empatadísimas. Lo voy a ver y os dejaré una fotito aquí al lado, tengo por aquí los libros. Elegí The American Romance Experiment o La Paradoja de Atlas. Vale, y la encuesta ha quedado tal que así, con La Paradoja de Atlas con 134 votos y The American Romance Experiment con 129. Así que, mi próxima lectura va a ser La Paradoja de Atlas. Mil gracias porque habéis mandado un montón, o sea, os agradezco muchísimo la participación. Voy a empezar este librito ahora mismo, no sé cuánto voy a poder leer porque mañana tengo clase. Lo empezaré y aparte de este vídeo voy a hacer un Reading Blog porque sabéis que tengo el Reading Blog del primer libro de los 6 de Atlas. Subo al canal y estáis esperando el segundo, así que... Una cumple, una hosta, lo que queréis. Ya os iré contando. Aunque en este vídeo no vais a estar viendo mucho mis reacciones ni opiniones respecto a este libro, porque estoy grabando un Reading Blog aparte, ya que grabé el Reading Blog del primer libro que es... Creo que no lo he enseñado. Este primer libro me gustó un montón, lo leí en abril y hice un Reading Blog. Está por el canal, os lo voy a dejar por la i o la cajita de descripción. Y pues, evidentemente, teniendo el primero grabado tenía que grabar el Reading Blog del segundo. Así que veréis todo allí. Por ahora decir que voy ya por la mitad del libro, voy a ponerme a leer todo lo que pueda esta noche, porque he estado toda la semana casi sin leer. Y más este fin de semana, pues sin exámenes y todo el rollo. Pero bueno, ahora ya he dejado de estudiar, es medianamente temprano por la noche y mañana no tengo que madrugar mucho. Así que espero leer bastante de este libro, que de momento me está gustando, pero no me está gustando tanto como los 6 de Atlas. Así que voy a ponerme con este bebé y si queréis saber más cositas en concreto, podéis ver el Reading Blog, que seguramente ya estará subido en el canal. ¡Hi! Vale, tengo cosas tristes que contaros respecto a la paradoja de Atlas, pero lo vamos a hacer luego. Ahora mismo, como ya me quedan 40 páginas y estamos a lunes, son las 1 y media. Voy a enseñaros mis pendientes actuales en la estantería, porque son muy poquitos, estoy muy orgullosa. Y ya sepa, no me dejo ninguno. Bueno, son estos de aquí que ya tengo claro cuáles van a ser los que pongan la encuesta, pero os los voy a enseñar. Vale, de pendientes tengo El pistolero, el primero de la torre oscura de Stephen King, de una saga de fantasía épica. La verdad es que este libro no es muy largo, o sea, no tiene ni 300 páginas y la letra es bastante grande, solo que ahora mismo como que no me parece mucho, así que este no lo he metido en la encuesta, pero lo leeré pronto. Luego tengo The Guest List por Lucy Foley, que es una autora de thriller que tengo muchas ganas de leer. Este libro lo compré hace nada, hace como 3 días, pero tengo muchísimas ganas. Me apetece mucho un buen thriller y es el único que tengo de mi lista, así que lo voy a poner en la encuesta, este sí. Y espero que salga, así que confío en vosotros, confío en que elijáis bien. Luego tengo The American Romete Experiment por Elena Armas. Este he pensado en ponerlo en la encuesta, pero es que ya lo puse para la de la paradoja de Atlas y quiero cambiar, así que no lo voy a poner, pero será de mis próximas lecturas. The Secret History, este libro lo tengo reservado, mi idea es reservarlo para diciembre, para leerlo con calma, durante las vacaciones, con mi mantita, porque empecé a leerlo. Me estaba gustando bastante, solo que vi que era un libro que requería su tiempo y su calma y su mood, ¿sabéis? En plan, es un buen mood. Es un Dark Academia, es como un clásico, tiene súper buena pinta, de verdad. Es muy conocido y tengo muchas ganas de leerlo. Este lo voy a dejar aparte de este vídeo, porque quiero hacer un reading vlog, para que veáis que está en mi lista, pero no lo vais a ver en este vídeo. Luego tengo los que me quedan de la saga Shatter Me, que son estos tres más el último, que es Imagine Me, que aún no lo tengo. Y me apetece mucho leer Shatter Me, solo que los he estado leyendo mucho este mes y ya quiero un mini break. Luego tengo Pétalos de Papel, por Iria y Selene, que me apetece, solo que es un libro, sí que es bastante más larguito. O sea, me lo compré, estaba súper hypeada, tengo muchas ganas de leerlo, evidentemente, porque son Iria y Selene, es un libro del que he escuchado maravillas, no he visto ni una sola reseña negativa, y llevan meses metiendo hype. Pero ahora mismo, según mi mentalidad, no es el momento. Por lo tanto, ya solo me queda Stars Above, que es el libro de relatos, el último libro de la saga, Las Crónicas Lunares, que le he terminado este año, hace poco me leí Winter. Y estos son como unos relatos sobre los personajes, en plan el pasado de este, la relación de este con tal. Es un libro que me apetece principalmente porque ya sí le puedo poner fin a la saga, ya está, se acabó. Así que este va a estar, no sé, muy inteligente por mi parte ponerlo aquí, contra The Guest List. Voy a poner estos dos, así que la voy a subir ahora mismo a la story, la vais a ver. Creo que sí que voy a dejar la historia 24 horas, y por la mañana, mañana me leo el 2.5 de Shatterme. Así que para cuando vuelva puedo ver cuál ha ganado y empezar ese, dejando la encuesta 24 horas, que es lo que he estado haciendo. Bien pensado, Lidia, bien hecho. Lidia, bien hecho. Ya está, no ha sido nada lo que esperaba, me he aburrido la mayor parte del tiempo, y ha acabado y ha sido como un... Pues vale, a pesar de que el final era bueno, si lo hubiera leído con entusiasmo, si la historia me hubiera entusiasmado, si me hubiera enganchado, ese final me hubiera parecido espectacular. Pero es que esperar 400 y pico páginas para que pasase justo lo que quería, y que en ese proceso no hubiera nada que me transmitiera emoción, no, no vale la pena. Entonces, la verdad es que me ha dejado muy chofe. O sea, estoy ahora mismo, de verdad, mentalmente, mal. En plan, tengo un mal mood por culpa del libro, porque no me ha gustado, y al igual que cuando te gusta un libro, te sientes bien, eres feliz, todo es entusiasmo, todo es maravilla. Cuando a mí no me gusta, me siento todo lo contrario, en plan, estoy de mal humor ahora. Y lo peor es que yo esperaba que me fuese a flipar después de todo. Que si hubiera sido un libro random que no me ha gustado, es como, bueno, qué mal, no me ha gustado. Bueno, suele pasar, ¿no? Pero el ser un libro tan esperado, tan querido por mí la primera parte, que no me guste ahora, no. Espero que mi siguiente lectura sea mejor, porque... Chica, qué mal, qué mal. Chica, qué mal. Bueno, ando aquí con mis pintas de hace frío, no me apetece arreglarme de ninguna manera, porque estoy en mi casita y tengo cara un poco de mierda, me he anatado poco con bocos, pero para variar, siempre me pongo mala a la mínima, que hace algo de frío, no pasa nada. Pese que quería contaros que estaba leyendo este libro, me está costando mucho leerlo, pero bueno, me estaba costando mucho leerlo. Literalmente como que en cuatro días no he leído más de 200 páginas, o sea, ha llegado a las 165, que son un total de tres relatos. Y he decidido que aquí se va a quedar. ¿Cómo decirlo? Es un libro para fans. Tipo, la saga de las crímenes criminales ya ha terminado, se cerró en Winter, yo la acabé, ya hablé de ella, dije, pues está bien, me ha gustado, pero tampoco ha aparecido aquí una maravilla. Le pongo un total un 3, 3,5 de 5 a toda la saga. Es como que siento que es una saga que va decayendo poco a poco, y también que es buena para gente que está iniciando en el tema de fantasía, ciencia ficción, tal. Pero que para mí fue sin más, esperaba mucho más. Claro, al no ser tan fan de esta saga, estos libros, o sea, este libro, con relatos, que son sobre personajes, sobre pasados de estos personajes, y detallitos así que realmente ya no tienen importancia, porque ya, no sé, no hay nada más. No siento que me esté entusiasmando, no me apetece leer, estoy como, ok, vale, sí, ¿cómo era Thorne antes? Vale, sí, este personaje lo menciono una vez, pero tampoco me da mucho contenido, es como una pequeña anecta de cada uno. Y, pues bueno, pues no me... no sé, no me cambia la vida, no me da otra perspectiva de la saga, no me da más. Siento que si hicieran este tipo de cosas, por ejemplo, Trono de Cristal, que ya ha terminado también, que es una saga que me flipa, pero que me da relatos. Sobre los personajes, yo como ultra fan digo, sí quiero, los leo todos de una, y le pondría seguramente 5 de 5, porque he hecho de menos a los personajes, porque me interesa ver la más mínima cosa de cómo les va, o de su pasado, cosas así, vale. Pero cuando me das uno de un libro, de una saga, que, sin más, pues, sin más. Y para estar así, que también vengo a la decepción de la paradoja de Atlas, pues prefiero dejar el libro directamente, porque si no, me veo entrando en bloqueo, me veo entrando en no quiero leer nada, y tengo ahí unos librazos que me están esperando, que me apetecen más. Así que, dicho esto, me quedan unas 150 páginas de este libro, que no van a llegar a ser leídas por mí. Se acabó. Las Crónicas Molares para siempre. Y así, viendo un poco, en perspectiva las cosas, ha sido el vlog más fail del mundo. Pero también tiene, o sea, literalmente, lo ha jodido todo la paradoja de Atlas, el hecho de que no me gustase. Chica, la voz. Haré otro vídeo, haré otro intento, de en el que elijáis mis lecturas, y espero que el libro sea bueno, el libro me guste. Porque es que si no, uno de los libros le ha dado una estrella, y el otro lo he abandonado. Pero bueno, no pasa nada, ánimo más intentos, ánimo más vídeos. No me tienen que gustar todos los libros que leo, si no, no sé, sería algo muy raro. Pero bueno, gracias por participar, gracias por darle tanto amor a las encuestas, siempre a todos los vídeos que hago, todas las ideas que tengo, os adoro, gracias por estar siempre ahí. Protegeos mucho del frío, ¿vale? Si no acabaréis como yo, y eso no puede ser. Y disfrutad muchísimo de las lecturas, ya sabéis que no pasa nada porque no os guste un libro, y no pasa nada porque tengáis que abandonar uno que no os esté gustando. Por mi parte, eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que he subido el Reading Blog de la Paradoja de Atlas, que por aquí no llega a hablar mucho, y lo tenéis en un vídeo dedicado a él. Rebendo. Nos vemos por mi Instagram, tenéis todas mis redes en la cajita de descripción, y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.